Súper inspirados por este material, traemos una canción en este momento que se llama Relaciones Peligrosas Está muy padre, un ritmo muy padre, lo más moderno que está por ahí Y seguimos avanzando en lo que es la música, nos encanta hacer esto, nos da mucho corazón Y gracias por tenernos aquí en este programa tan bonito como el Gordelato Así es chicos, pues nos dio mucho gusto hacer gimnasio con ustedes, gracias por habernos invitado ¿Y qué le van a seguir aquí en el gimnasio o se van a ir de pinta? Pues depende del maestro, al Tim Flores ahí porque son los que nos traen aquí en Friega ¡Hoy un aplauso, Matito! Yo quiero invitar a que nos inviten el Gordo de Molina a ver quién patea más alto Así es que ya miramos ustedes cómo pateamos nosotros Oye, el ganador fue Uriel, ¿no? Uriel, ¿tú tienes práctica de patear o qué andar? ¿Te peleen mucho o qué en tu rancho? Sí, no peleen mucho No, hace como 4 años yo hacía kickboxing con mi compañera de kickboxing en el South Central Nomás que aparezco porque la bocea tuvo una... Tú oye, anda de la música, tío Oye, compadre, me impresionaste No, pues gracias, todas las mujeres ya lo mismo, hay que impresionaste ¿Qué le mandas a decir al gorrito? Pues cuando quieras ir a... ¡Ay, gordito! Y a ver si dicen, este, practicamos el pano de la yoga ¡El de la yoga! ¡Sí, el de Talía!